¿Qué es el crimen organizado? ¿Qué es el crimen organizado? ¿Qué es el crimen organizado? Lo cierto es que tampoco de ahí se justifica para que ahora diga el PRI que estos tres candidatos, después de habernos dicho que iba a ser una selección escrupulosa de los candidatos en toda la República para que no los infiltrara el narcotráfico, en cuanto estos tuvieron lo sabía decir que apoyaban al candidato al PAN, ahora resultan con vínculos con el narcotráfico. A mí me queda muy claro, si el PRI los expulsa por haber apoyado al PAN, está en su derecho. Si los expulsa acusándolos de que tienen vínculos con el narcotráfico, tiene la obligación ética y política de demostrar que están vinculados. Uno de los expulsados ya desafió al PRI y le dijo, si tiene pruebas, que las presente y si no, que se disculpe.